Bueno, Fluffy, ¿qué opinas? Esta corona te queda perfecta. ¿Tendremos invitados hoy? ¡Fluffy, espera! No, no podemos tratar así a los invitados. Déjame ir, bestia. Ups. ¡Hola! ¿Dónde están tus padres, pequeña? Están aquí, Alteza. Solo tienen que firmar. ¿Adopción? Vamos a hacerlo. Y ahora, bienvenida a casa. ¿Dónde estoy? Es una cámara de cambio de imagen. Ponte cómoda. ¡Dios mío! Sí, no te ves tan bien. Tenemos que arreglar eso. ¡Denis! Ya sabes qué hacer. Claro, su alter... ¿Cómo usted ordene, señor Rey? ¡Oh, por orden suya, señor! Bueno, hagamos esto, Melanie. Tengo mucho trabajo por delante. Toma, perfecto. ¡Oh, oh! Gracias por la ayuda. Sí, pero aún no terminamos. Vamos a conseguirte ropa nueva. ¡Wow! Me veo bien con esto. Más o menos, pero necesitamos algo diferente. Está muy pasado de moda. Tendremos que trabajar en tu postura también. De todos modos, muevas, Alteza. ¡Oh! ¡Oh, bueno! Eso fue un esfuerzo valiente. Muy bien. ¡Tenis! Ya verás. Ahora, creo que la duquesa... ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Un desastre de moda. Eso es lo que pasó. ¡Puedes hacer esto si lo intentas! Mamá, papá, gracias por todo lo que hicieron por mí. Creo que te mereces un aumento después de esto, Dennis. Muy bien, cariño. Intenta cuidar tus modales ahora. Empecemos. ¡Oh! ¡Dulces! Eso es un gran comienzo. Melanie, eso no es lo que tú crees que es. Mira y aprende. En realidad, es una servilleta. ¡Oh! ¿De verdad? ¡Guau! ¡Lo es! ¡Mi error! ¿Y esto? Es un tenedor. ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Atrapa, Dennis! ¡Oh! Eso fue muy descortés de su parte. ¡Oh! Eres tan asustadizo. Las cosas están incluso peor de lo que pensaba. Esto es lo de algunas lecciones de etiqueta. Buenos días, majestad. Bueno, comencemos. Todo lo que necesitas es un pequeño bocado. ¡Tarán! Y la salsa deliciosa. Simplemente deliciosa. ¡Ay! No te olvides de tu meñique. ¡Oh! ¡Quiero intentarlo! ¿Puede darme la mano, Carly? Seguro se ve deliciosa. Sí, creo que la comida rápida es más mi estilo. ¡Melanie! Lo siento mucho, mami. Bueno, seguro aprendes rápido. Muy bien, Carly. Sígueme. ¿Pero qué pasa con las servilletas, cariño? Parece que el índice sanguíneo ha subido mucho este trimestre. Creo que estamos a punto de volvernos más ricos. ¡Soy tan buena en esto! ¡Oh, no! ¡Mi torre! Eso no fue muy aceptable de tu parte, cariño. Estoy muy aburrida. Es hora de un buen partido de béisbol. ¿Estás dispuesta, Melanie? Estoy tan lista, papá. ¡Oh, impresionante! ¡La atraparé! ¡Te tengo! Ahora muéstrame lo que puedes hacer. El béisbol no es para nada para una princesa. ¿Y qué es divertido? Te mostraré lo que es diversión. ¡Ven aquí! Por la presente, declaro. ¡Oh, no! ¡Oh, Lady Drácula! Niños y niñas, ¿me extrañaron? ¡Madre! Por favor, permíteme. ¡Oh! Bueno, gracias por visitarnos, supongo. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué es tan mala conmigo, amor? ¿Dónde está mi nieta favorita? Debes estar muy cansada después de tu viaje. En lugar de eso, disfrúten de mi exclusiva sopa de sangre. ¡Iu! ¿Qué es eso? ¡Oh! Solo mira. ¡Oh! ¡Qué mal! Aquí vamos como nuevos. ¡Oh, ya no tengo hambre! ¡Vamos! ¡Tía! ¡Oh! ¿Qué es? ¡No es genial! ¡Oh! ¡Buen trabajo, mamá! ¡Oh! ¡No me he olvidado de ustedes! ¡Ah! ¡Sí, ahora es su turno! ¡No puedo creer que hayas sacado una F, Melanie! Sabes que esto da una mala imagen de la familia real. ¿Quién hizo llorar a mi Melanie? ¡Solo espera, querida! ¡Ya viene la abuela! ¡Oh, oh! Ustedes dos fueron muy, muy traviesos. ¡Oh, oh! Parece que es hora de irse. Abuelita, ¿ya te vas? ¡Oh, te irás tan pronto! ¡Qué vergüenza! ¿Y ahora, Melanie? ¡Date prisa y arregla las malas notas! Voy a ser el caballero más poderoso de nuestra tierra. Muy bien, comencemos el concurso. El que saque la espada. ¿Quién será el que gane la mano en matrimonio? Esto será pan comido. Todavía puedo hacerlo. ¡Vamos, esfuérzate! ¡Oh, casi! Muy bien, perdedor. Sal de aquí. Ahora es mi turno. Espero que estés lista para casarte conmigo, Melanie. ¡Ah! ¡Lo hice! Entonces, ¿cuándo nos besamos? ¡Oh, de ninguna manera, amigo! Oye, ¿qué quieres decir con eso? Lo siento, no fue mi intención hacer eso. Tú pareces una princesa tan majestuosa. ¡Hola, tortolitos! Una flor para ti, mi señora. Este tipo también es un príncipe. Entonces, tiera mi bendición. Espero que tengas ganas de una hamburguesa. ¿Otra vez llega tarde, su Alteza? ¡Culpa mía! Bueno, comencemos con la lección. ¡Oh! ¡Oh, vamos! No está tan mal. Intenta mantener la mejor postura. ¡Oh, claro! ¿Así, sí? ¡Esto es peligroso! Tenemos que arreglar la postura. Intenta un poco más. No te rindas. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Te ayudaré con eso. Quédese quieta, Alteza. Aquí vamos. Y ahora por fin podemos enseñarle algunos movimientos de baile. ¡Oh! Esto es tan aburrido. Princesa Melanie, ¿dónde está? ¡Levántate! ¿Qué? ¿Dónde estoy? Vamos, debemos seguir bailando. Bien, ya no puedo hacer esto. ¡Oh, repite conmigo, Dennis! ¡Más rápido! ¡Aún más rápido! ¡Oh, sí! ¡Soy la reina de la pista de baile! ¡Oh, mi pequeña luchadora! ¡Es tan talentosa! ¡Denis, por favor! ¡Cuida tus modales! ¡Oh, mira! ¡Alguien olvidó su sangre! Bueno, quien la encuentra, se la queda. ¡Oh, no! ¡Que alguien me ayude! ¡Buena captura! ¡Oh! ¡Mi trabajo está arruinado! Parece que recibimos correo, querido. ¡Oh, no! ¡Nuestra pequeña hija fue secuestrada! Después de todo, tenemos esto. ¡Oh! Gracias a Dios, somos ricos. Ahora, tráenos de vuelta a la chica, villano. Otro mensaje. ¿Fondos insuficientes? Bueno, es hora del plan B. Dennis empieza a rastrear a la chica. ¡Déjemelo a mí, majestad! ¡Oh, sí! ¡Estoy a punto de ser muy rico! ¡Oye, eso es mío! No puedes simplemente hacer eso. Nos estamos acercando. Ya veo. ¡Por allá! ¡Mamá! ¿Puedes pagarme para que me quede callada, sabes? Bien, tú ganas. Toma. Está bien, pero no es suficiente. ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Cállate! Mira lo que tengo. ¡Aburrido! ¿Alguna vez te callarás? ¡Oh, ahí está ella! ¡Menos mal que están aquí! Por favor, llévense a su princesa. ¡Oh, eso está bien para ustedes, ¿verdad? No se preocupen. No tenía ningún miedo. En realidad fue divertido. ¿Qué hice yo para merecer esto? Y la cena está servida. ¡Oh, gracias, pero no tengo hambre! ¡Oh, pero nosotros sí! ¡Bien! ¡Dale una lección, mamá! ¡Muy bien, todos, bailemos! ¿Qué pasa con todo este ruido? Yo me encargo, cariño. ¡Oh, tú otra vez! Por favor, ¿llamas a eso bailar? Déjanos enseñarte un par de cosas sobre música clásica. ¿Lo dices en serio? ¡Esto es aburrido! Oye, ¿y por qué no...? ¡Sí, hagamos esta fiesta! ¡Están todos invitados! ¡Oh! ¿Qué llevo puesto? ¡Oh, cariño! ¡Te ves increíble! ¡Pues bailemos! ¡No puedo verles las manos! ¡Oh, es cierto! Tal vez podamos adoptar una hermanita para mí. Tu deseo es una orden, cariño. ¡Vuelve pronto, mami! ¡Gracias a Dios que Pinky está cerca! ¿Qué está pasando? No me vas a comer, ¿verdad? Los mortales son tan divertidos. ¿Entonces quieres ser un vampiro? ¡Sí, lo deseo! ¿Quién firma contratos con mocos? ¡Hay que desinfectar esto! De todos modos, bienvenida a tu existencia no muerta. ¡Esa es mi niña! ¡Bienvenida a mi humilde guarida! ¡Siéntate como en casa! ¡No te escapes todavía! ¡Tenemos mucho trabajo que hacer! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! Oye, ¿de dónde viene ese olor? ¡Oh, eres tú! Tenemos que encargarnos de eso. ¿Por qué no te das un baño? ¡Oh, mira esos patitos! ¡Oh, casi lo olvido! También deberíamos agregar una bomba de baño sangrienta. ¡Genial! ¡Eso es genial! Oye, deja de chapotear, ¿sí? ¡Oh! Lo siento, Pinky. No lo volveré a hacer. ¡Oh! Será mejor que no. Eso me gusta más. ¡Oh, vamos! ¿Qué pasa esta vez? Creo que me acaba de entrar agua en el oído. ¡Oh, un endoscopio! Eso será útil. Veamos qué hay aquí. Dios mío, tenemos que limpiarte los oídos. Bueno, vamos a ocuparnos de esto. Todo lo que necesitamos es la herramienta adecuada para el trabajo. ¡Oh, hace cosquillas! ¡Oh, ojalá no tuviera que ver esto! Tienes suerte de que sepa un par de cosas sobre artes y manualidades. Para este proyecto necesitamos un recipiente de plástico. Primero, corta con cuidado una pieza plana grande. Hasta ahora todo bien. Después de eso, usa un marcador negro para dibujar un par de alas negras. ¡Perfecto! Luego, recórtalas del plástico. Y ponlas en un plato. Volveré en un segundo. Quédate quieta. ¡Oh, de ninguna manera! ¡Oh, me encantan estos pequeños trucos! Sigamos adelante y comencemos. ¡Oh, simplemente perfecto! ¡Oye, mira toda esa harina! Eso es exactamente lo que necesito. Muy bien, hemos terminado aquí. Mira esos nuevos aretes vampíricos. ¡Oh, no, Valeria! ¿Qué crees que estás haciendo? Bueno, los vampiros tienen piel pálida, ¿verdad? ¡Oh! Es lindo lo mucho que lo intentas. De todos modos, ¿qué opinas de estos aretes? ¡Perfecto! Todavía tenemos que deshacernos de los desagradables granos. No veo nada. Oye, amigo, necesito ayuda. Quédate quieta y deja que este pintor de ocho patas dibuje tu caña. Mira, esa eres tú. ¡Oh! Ahora está mejor. Toma. Usa esto como juguete antiestrés para relajarte. ¡Oh! Eso es muy relajante. ¡Oh! ¿Qué estoy esperando? ¡Ve con mami! Mira esta receta que me pasó mi abuela. Solo agreguemos un poco de brillo. Y démosle una buena mezcla. Es hora de mostrarte algo de magia vampírica real. Adelante, aplica esto en tu piel. No hay grano que esta mascarilla de sangre no pueda solucionar. ¡Oh! Feliz de ayudar, querida. ¡Wow! Estoy atascada. ¡Oh! Simplemente no se mueve. ¡Oh! Me acabas de dar una gran idea. Todo lo que necesitas es un poco de esfuerzo. ¡Y tada! Echa un vistazo a este nuevo aparato de peluquería. Sigamos adelante y trabajemos en tu peinado. ¡Oh! Es como un pequeño tornado. Así es. Y así conseguimos risas perfectas. ¡Oh! Aún no hemos terminado. Primero, planta un globo ocular nuevo en una maceta. Entonces, solo mira lo que sucede a continuación. ¡Increíble! ¡Es un árbol de ojos! ¡Wow! Ahora, ¿cuál de estos es el mío? Lo necesito de vuelta. ¡Mmm! De todos modos, cosechemos los ojos. ¿Para qué los vamos a usar? Estás a punto de ver. Lo que necesitamos son los ojos, una diadema y un poco de alambre. Primero, enrolla el alambre alrededor de la diadema. Justo así. Luego, decora la diadema de la oscura. ¡Ah! 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 Algunas decoraciones de murciélagos. Y por último, añade los ojos. ¡Qué diadema tan increíble! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Gracias! Muy bien. ¿En qué deberíamos trabajar ahora? Vamos a arreglar mis colmillos. ¡Lueces asqueroso! Gracias, amigos. Llegas justo a tiempo. Bien, mira esto. Todos los vampiros beben sangre, por supuesto. Pero eso no es excusa para no cuidar tus colmillos. ¡Oh! ¡No es gracioso! Soluciona este problema de una vez por todas. Usando nuestra pasta de dientes vampírica patentada. Elimina la placa y mantiene tus colmillos de un blanco anacarado. ¡Mmm! ¡La compraremos! ¿No te arrepentirás, señorita? Bueno, intentémoslo. ¡Mmm! ¡Uy! ¡Eso sí que es una sonrisa de un millón de dólares! ¡Oh! ¡Mis lentes! ¡No puedo ver nada! Estoy aquí. ¡Justo frente a ti! ¡Oh! ¿Qué pasa con ese ruido? ¡Suéltame! ¡Detente! ¡Wow! ¿Dónde estoy? ¿Cómo te atreves a interferir en mi oscura meditación? ¡Oh! ¿Quién eres? ¡Oh! ¡Eso fue el colmo! ¡Parece que tenemos una pelea entre manos! ¿Quién crees que es más genial, Merlina Adams o un vampiro? ¡Dínese en los comentarios! Entonces me estás desafiando, ¿no? ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Eso fue fácil! ¡Sí! ¡Ganaste, mami! ¡Acabo de perder la concentración! ¡Sólo entrega tus lentes! ¡Como sea! ¡Ahora probémoslos! ¿Qué tal una taza de sangre? ¡Uh! ¡Eso se siente raro! ¡Ojos vampíricos rojos! ¡Listo! ¡Oh, sí! ¡Esto es horrible! ¡Necesitamos ayuda profesional aquí! ¡Y rápido! ¡Veamos si esta pequeña con dientes puede ayudarnos! ¡Esto va a ser genial! ¡No te preocupes! ¡No dolerá el ruido! ¡Guau! ¡Eso es increíble! Todo lo que hizo falta fueron un par de mordiscos y ahora nuestras uñas están perfectamente recortadas. No podríamos haberlo hecho sin ti. Bueno, gracias. Y tú vienes conmigo. Ahora finalizaremos nuestra manicura. Primero aplica el esmalte, así de simple. Y luego sopla tan fuerte como pueda. Hablando de arte de uñas. Eso es un diseño digno de una reina vampira. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Será mejor que tengas cuidado! Eso te enseñará. Murciélago travieso. ¡Oh! ¡Ups! ¡Eso no es bueno! ¡Oh, no! ¡Mi maquillaje! ¡Oh! ¡Eso es gracioso! ¿Qué? Parece que alguien necesita ayuda. Oye, ¿qué pasa con esto? Es mi turno. Ahora, señorita, cálmate. Deshagámonos de todo ese maquillaje de payaso. ¡Oh, pero trabajé muy duro en él! Vamos, te enseñaré cómo hacerlo correctamente. Ya nos encargamos de tu sombra de ojos. Y ahora vamos a regalarte unos lindos sellos. Esta es una apariencia que incluso Drácula aprobaría. Y ahora llega la parte más emocionante. Brillo realmente complementará algunas características. Tampoco podemos olvidarnos de los labios. Simplemente mezcla brillantina con brillo de labios y aplícalo al gusto. ¡Tarán! Nuestro cambio de imagen está completo. Cada minuto soy más bonita. Ahora, hay una cosa más de la que ocuparnos. ¡Guau! ¿Puedo ver? Por supuesto, adelante, cariño. ¡Oh! Buen trabajo, araña. Bueno, ¿cómo me veo? Absolutamente increíble. ¡Oh, oh! Parece que algo salió mal. Oye, deja de jugar, Frankie. De todos modos, esta increíble gargantilla realmente completa tu atuendo. Ahora eres una verdadera vampiro. Nuestra lista de verificación está completa. Eres libre de ir y conquistar el mundo. ¡Oh, mira! Si te vuelvo a ver aquí. ¡Guau! ¡Cielos! ¡Amo a los vampiros! Yo también quiero ser un vampiro. Por favor, muérdeme. No, muérdeme en su lugar. Muy bien, señorita Pinky. Realmente deberíamos ponernos en marcha. Esta reina vampiro todavía tiene mucho que hacer hoy. Justo lo que estaba buscando. ¡Oh, mi colmillo! ¡Oh, huele a sangre! ¡Ah! ¿Qué es eso? Conozcan a Adán todos. Es rico. Tener montones de dinero. Ese es un superpoder real. ¡Quítate del camino, tú! La vampiro millonaria Pinky seguro que sabe cómo hacer un entrado espectacular. Ella es simplemente increíble. Vaya, eso sí que es un apetito serio. Pasa por los guardaespaldas bastante rápido, ¿eh? Esto es un desperdicio. Lo que sea, ya puedo permitírmelo. Una diva millonaria como Pinky es muy difícil de impresionar. ¿Puedo ayudarla, señorita? Me gustaría ver tu menú especial. ¿Nuestro menú especial? Eso es solo para vampiros reales. ¿Esto no es suficientemente real para ti? ¡Oh, ya veo, señorita! De inmediato. Gracias. Hmm, vamos a ver. ¡Oh, me gusta ese chico, Timothy! Tráele ahora mismo. Claro que sí. Aquí tienes. De acuerdo a lo pedido. Buen provecho para mí. Noticia de última hora. Timothy Chalamet acaba de desaparecer. Camarera. Quiero esa locutora de postre. Lo que quieras, señorita. Qué horrible pérdida para la humanidad. Oigan, ¿quién apagó la luz? Aquí está su pedido. Por fin, buen provecho para mí. Ir al dentista siempre es muy aterrador. Esta pobre vampiro tiene un colmillo estillado. Sin embargo, no te preocupes. La buena doctora está aquí para ayudarte. ¿Eso es un bicho? ¡Ew! ¿No es normal algo así? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Un dedo? Oh, no me siento muy bien. Oh, eres muy asustadiza. Tendré que hacerlo todo yo sola. ¿Un colmillo de cartón? Bueno, ¿por qué no? Es barato y conveniente. Oh, maravilloso. ¿Pero no te olvidas de algo? Oh, por supuesto, doctora. Gracias por la ayuda. Oh, no. ¿Qué es ese horrible ruido? No tienes que preocuparte. Es simplemente un vampiro rico. No puedo creerlo. Me rompí los colmillos. Ja, ja. Mira ese apartador sin dientes. Por favor, arreglalo lo más rápido posible. No te preocupes. Se hará en un momento. Estos colmillos extendidos son incluso mejores que los anteriores. Disfruta de tus comidas a partir de ahora. El siguiente. La siguiente cliente es una vampiro millonaria. Estoy harta de mis viejos colmillos. Necesito algo más elegante. Lo que quieras, por el precio justo. Oh, el dinero no es un problema. Pues bien, mira nuestro catálogo. ¿Te gustaría unos de acero? ¿Unos de diamante? ¿Hablas en serio? Cálmase, señorita. Tenemos una oferta VIP solo para ti. Aquí, dientes de oro de la más alta calidad para una cliente exigente. Pero, ¿cómo voy a beber ahora? Oh, cierto. Casi lo olvido. Oh, gracias. Trabajar en el hospital es un gran trabajo para un vampiro. Muy bien. Solo dejaré estas muestras de sangre fresca por aquí. Oh, qué gran olor. No, no puedo hacer esto. Soy una profesional capacitada. Pero la sed de un vampiro es más fuerte que cualquier entrenamiento. Oh, eso es tan bueno. Oh, no, perdí el control. Tengo que arreglarlo. ¿Algo del tono correcto? Oh, jugo de tomate. Solo espero que nadie se dé cuenta. Muy bien, señora Wilson. Recibimos los resultados de su prueba. Según esto, tú eres un tomate maduro y bien desarrollado. Oh, no, qué horror. Todo el mundo sabe que los vampiros no pueden exponerse a la luz del sol. Pero Dennis conoce un truco perfecto para eso. ¿Alguien pidió protección solar superpoderosa? Ah, SPF 5000. Perfecto. Ahora por fin puedo broncearme como es debido. ¿No es genial, bobo? ¿No es así? Mientras tanto, Polly se enfrenta al mismo tipo de problema. Oh, eso duele mucho. Pero su mente oscura acaba de pensar en una idea brillante. Una bolsa de basura. Justo lo que necesito. Bam, bam. Y tenemos la protección solar resuelta. Oh, eso está mejor. Pinky también tiene problemas con la luz del sol. Pero no te preocupes. Pinky tiene una herramienta de control del clima. Ni siquiera la naturaleza puede hacerle frente a alguien tan rica como ella. ¿Nubes? No. Luz de luna. Eso está mejor. Muy bien. Es hora de un verdadero atraco vampírico. Lote número uno. Un juego de collar y aretes de oro. Vaya, esos deben ser muy caros. Hombre, tengo suerte. Parece que nos olvidamos de algo. Oh, es plata. Santo Van Helsing. Quema mucho. Oh, no. Atrapada. Es la policía. Dame la bolsa ahora mismo. Este pobre hombre se llevó a una gran sorpresa. Los vampiros son realmente fuertes. Oh, qué extraña estatua. Tan realista. Bueno, supongo que me iré ahora. Es hora de nuestro paseo de compras de bajo presupuesto. Vaya, es tan impresionante. Seguro que lo es. Pero realmente no podemos permitírnoslo. Espera, ¿cuántos ceros son esos? Sí, nuestro dolor de la suerte no será suficiente. Deberíamos pensar en otra forma. Bien. Usaremos nuestros poderes hipnóticos vampíricos. Perfecto. Ahora por fin tengo trabajo. Y aquí viene el vampiro rico, Dan. No. No. Tengo que decir que no estoy impresionado. Oye, ¿qué es eso? Guau, Dios mío. Parece que Poli acaba de pensar en un plan astuto. Eso es demasiado vulgar para mí. ¿Por qué no miras las últimas existencias? Este color realmente te sienta bien. Bueno, realmente escribió una bala. Esto es absolutamente increíble. Me lo llevo. Gracias, señor. Vuelva pronto. El dinero más fácil que he ganado. Sin embargo, la millonaria Pinky necesitará un nivel de servicio mucho más alto. Me gustaría algo absolutamente lujoso, por favor. Guau. Vuelvo en un momento. Seguro que es pesado. Aquí, el ataúd de la mismísima Condesa Drácula. Ah, y aquí está la propia Condesa. Oh, esto es increíble. Tan antiguo. Bueno, tienes suerte. Está en oferta. Increíble. Me lo llevo. Au revoir. Mucha suerte. ¿Qué está pasando aquí? Todo esto lo hicieron ustedes. Fuera de mi tienda. De ahora en adelante no se permiten vampiros aquí. Buenas noches a todos. ¿Quién es un buen chico? Tú, babá. Tú. ¿Ah? ¿Qué pasa, amigo? He estado esperando mucho tiempo para decirte que odio a los vampiros. Y esto es por todas las veces que me llamaste buen chico. No. ¿Qué? Ah. Todo fue un sueño. Gracias a Dios. Hoy es el cumpleaños tan esperado de Dan. Todos sus invitados de la alta sociedad ya están aquí. Y ninguno de ellos llegó con las manos vacías. Oh, solo espera un momento. Me temo que ya no soy tan joven. Ahora comencemos esta fiesta. Pide un deseo, Dan. Parece que nuestro amigo vampiro de bajos ingresos también vino. ¿De qué trata esto? ¿Quién dejo entrar aquí a esa pobre? ¡Feliz cumpleaños, Dan! ¡Ah! Lo siento, amiga. No se permiten mendigas. Oh, eso es tan injusto. Muy bien, señora. ¿Dónde lo dejamos? Estábamos a punto de darte tus regalos. Oh, mi parte favorita. ¡Guau! De ninguna manera. ¿Un regalo del mismísimo Drácula? Sorpresa, monstruos. Estoy aquí y busco tu sangre. Oh, no. No hagas esto. Te lo ruego. ¡No! ¡Ayuda! Parece que alguien está en problemas. Bad Girl viene al rescate. Oh, estaba esperando esto. Por favor, perdónanos. Te pagaremos mucho. Dale un beso de despedida a la eternidad. ¡Vaya! ¿Qué tal si te encargas de ella primero? ¡Huy tú! ¡Deja ir a mis amigos! Oh, qué buen intento. Vamos, muéstrame lo que puedes hacer. ¡Kia! Bien, es la gota que derramó el vaso. Ups. Conoce tu fin, monstruo. Oh. ¿Funcionó? Lo sabía. Polly, lo salvaste. Olvida lo que dije antes. Por favor, sé a mi amiga. Oh, tengo que atender. Olvida lo que dije antes. Tengo la fuerza de la humanidad. ¿Pol sea? Yo, no. O Blood Box. Hola. Lo que yo respeto. Lo que pasa. Lo que pasa conmario. Lo que después pesa. Lo que pasa conmario. ¿Para?